El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha explicado lo sucedido en la mesa del Congreso. Ha criticado el juramento de varios diputados, que no considera legal. Además se ha defendido de las críticas de Vox, que han criticado que no han sido apoyados para entrar en la mesa del Congreso, con dos sillas. Pablo Casado, ha reconocido, que Vox ha entrado en la mesa del Congreso por culpa del PSOE. Vox, sinceramente creo que no es admisible en un país de la Europa Occidental en el siglo XXI que no haya más mínimo decoro parlamentario, o incluso yendo más allá, el cumplimiento estricto de la legalidad en vigor a la hora de acatar la Constitución para adquirir la condición plena de parlamentarios. Lo que ya sucedió en la anterior sesión, después de las elecciones de abril, se ha vuelto a perpetrar en el día de hoy. El problema añadido es que el Grupo Parlamentario Popular se puso en contacto con la presidencia de la Cámara por escrito para advertir de que esto podía volver a pasar y para exigir que se pudieran las medidas para evitar que así fuera. No ha sido así. Y la recién reelegida presidenta del Congreso de los Diputados ha demostrado una gran dejación de sus responsabilidades al no haber puesto los medios telemáticos de traducción, de grabación y la audición que permitiera que los servicios de la Cámara pudieran cotejar si los diputados electos habían adquirido la condición plena como parlamentarios, que tal y como exige la ley orgánica de régimen electoral general, requiere de un acatamiento expreso y público de la Constitución española. Y, en nuestra opinión, no ha sido así. También hemos citado la jurisprudencia constitucional y la resolución de esta Cámara del año 90, en la que se decía que ninguna fórmula que vaciara o que restringiera el acatamiento de la Constitución sería válida. Lo digo por la explicación que ha dado la presidenta del Congreso de los Diputados. No es lo mismo decir por imperativo legal, que es lo que el Constitucional avaló después de que Félix Pons expulsara de esta Cámara a los diputados de Rivatasuna, a decir que es válido jurar o prometer por imperativo legal, en base a la República Catalana, a la libertad de los procesos políticos, al planeta, a la despoblación y a otras fórmulas que son, además de ridículas, absolutamente inconstitucionales y legales en la opinión del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, la presidenta del Congreso de los Diputados, sabiendo que esto podía suceder, ha dejado en una gran vulnerabilidad a los diputados que exigíamos el más mínimo de coro y por eso nos vamos a dirigir en amparo a la mesa, pero también en amparo al Tribunal Constitucional. Ya está bien. Yo creo que ya hemos visto demasiado en estos últimos años para que sigamos denigrando las instituciones y para que sigamos perdiendo el respeto a la Cámara en la que hoy hemos, algunos, jurado como marca la legalidad en vigor nuestra condición plena como parlamentarios. Quería referirme también, en segundo lugar, a la negociación en la composición de la mesa del Congreso de los Diputados. Nosotros, en la reunión conjunta de los grupos del Congreso y del Senado, ayer propusimos una propuesta, valga la redundancia, que pensábamos que era generosa. Decíamos que grupos constitucionalistas, como Vox y como Ciudadanos, deberían tener, fuera de los cordones sanitarios que se habían planteado hace días, presencia en el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados. Y por eso ofrecíamos que nuestros votos sirvieran para que, además de los dos puestos que el Partido Popular tenía, simplemente con votarse a sí mismos, se pudiera contribuir a que tanto Vox como Ciudadanos tuvieran otro puesto en la mesa del Congreso. Lamentablemente, Vox rechazó esta propuesta al incluir a Ciudadanos, es decir, el partido que se quejaba de sufrir un cordón sanitario por parte de la izquierda tejió un cordón sanitario a Ciudadanos. Y el resultado de hoy ha sido muy curioso, por no decir lamentable, para algún partido, porque Vox ha impedido que entre Ciudadanos en la mesa y el PSOE ha permitido que Vox entre en esa mesa. O, dicho de otra forma, el partido que tejía un cordón sanitario frente a Vox le ha dado paso a la mesa, pero ese mismo partido que pedía que uniéramos los votos contra Vox para que entrara Ciudadanos, resulta que ha impedido que Ciudadanos entrara. Lo cual deja claro una cuestión, y es que al Partido Socialista le conviene la presencia mediática institucional de Vox para seguir fragmentando al centro y a la derecha, y parece también muy claro que a Vox lo que le interesa es seguir abanderando un victimismo de un supuesto cordón sanitario, aunque él se lo deja a otro partido constitucionalista como Ciudadanos. Solo voy a poner un ejemplo. Por culpa del Partido Socialista, ahora mismo en la mesa está el señor Pisarello, que es el que se peleaba con los concejales del PP porque queríamos sacar una bandera de España en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, y se ha dejado fuera a José María Espejo, que es el diputado del Parlamento de Cataluña que se desgañitaba junto con el Partido Popular para defender los derechos constitucionales de todos los catalanes. Esta es la realidad, y yo creo que por eso el Partido Socialista tendrá que dar explicaciones, quizá porque le interesaba que en estas últimas semanas nos hablara de que Sánchez no comparecía, que no explicaba sus pactos con Esquerra o los seres de Andalucía. Le interesó más soltar este globo sonda de la mesa del Congreso, y al final ya hemos visto que los únicos que hemos estado a la altura ha sido el Partido Popular. Una reflexión al respecto. El PP en abril y en noviembre propuso España Suma a Ciudadanos. El portazo que nos dieron le regaló dos victorias electorales a Sánchez. El PP ayer proponía una España Suma en el Congreso a Vox, y el portazo que nos dio Vox ha permitido que en lugar de Ciudadanos entrara Podemos a la mesa. Cada uno que haga sus oportunas reflexiones, y los votantes espero que también en la próxima ocasión, cuando tengan que ir a votar, también tomen sus respectivas conclusiones. El tercer punto que queríamos decir es que, tal y como anunciamos la semana pasada, la primera iniciativa que vamos a registrar una vez constituido el Congreso de los Diputados es la comparecencia urgente de Pedro Sánchez para explicar la trama de los seres. Él tiene a tres ministros en su Gobierno que fueron consejeros de Chávez y Griñán. Él era secretario general cuando la Federación Socialista Andaluza fue clave en su elección y seguía cometiendo este tipo de actuaciones irregulares. Y, por tanto, señor Sánchez, después de casi 20 días sin dar explicaciones sobre la trama más grave de corrupción de la historia de España y de la Europa Occidental en cuanto a fondos públicos defraudados, creo que debe dar de una vez explicaciones. Más aún por el baremo que él mismo fijó en la moción de censura al exigir responsabilidades al Partido Popular porque su presidente testificara en un caso de corrupción de tres ayuntamientos madrileños. En este caso no son 200.000 euros supuestamente de responsabilidad civil por responsabilidad a título lucrativo. No, estamos hablando de 800 millones de euros en un engranaje clientelar y corrupto que permitió al Partido Socialista permanecer en el poder y defraudar dinero a los más necesitados, a los parados. En cuarto lugar, la primera iniciativa que vamos a traer después de esta comparecencia es una proposición de ley para volver a tipificar el delito de referéndum ilegal en el Código Penal. El delito de referéndum ilegal fue introducido por el Partido Popular en los años 90, fue suprimido por el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero en el Gobierno y nosotros venimos reclamando que se vuelva a reintroducir para evitar que este tipo de negociaciones ahora también con el PSC y con el Partido Socialista pueda conducir a consultas ilegales de autodeterminación sin necesidad de que acabe judicializándose, sino que directamente al estar tipificado por el Código Penal haya ya una disuasión a la hora de poder cometer un delito. Por tanto, vamos a presentar esta proposición de ley para volver a tipificar el delito de referéndum ilegal y ahí veremos qué vota el Partido Socialista, porque lo importante es que esta Cámara ya está constituida y ya puede votar las iniciativas que defendía en el debate ante ocho millones de espectadores la semana antes de votar en el 10 de noviembre o lo que dijo en la primera rueda de prensa que dio con el señor Charles Michel, en el que se le olvidó ya lo que había dicho apenas ocho días antes. ¿Qué señor Sánchez tenemos que creer? ¿El que decía en un debate para ganar votos y para blanquear su estrategia ya pergeñándose de volver a reivindicar un pacto Frankenstein? ¿O el que ahora se le olvida para congraciarse otra vez con Esquerra Republicana, Junts, Pelicat y Bildu? Bueno, pues tendrá oportunidad de votar aquí, incluso si aún no ha habido una investidura. Y, por último, hoy se han conocido los datos de paro. Volvemos a tener unas cifras más que preocupantes. 20.000 parados más, 53.000 afiliados menos a la Seguridad Social, la peor cifra desde el año 2013, tenemos ya 30.000 empresas menos, tenemos 47.000 agricultores menos trabajando, tenemos miles de jóvenes, miles de mujeres que han perdido su empleo por culpa de las malas políticas económicas de este Gobierno. Creo que también el Gobierno debería dar alguna explicación más allá de esta dislocación, de este funambulismo al que nos tiene sometidos, en el que nos pide responsabilidades a la oposición mientras están pactando con los extremistas de izquierdas que crean estas políticas económicas que crean paro y también con aquellos partidos que no creen en la nación española. Estoy a su disposición para alguna pregunta. Gracias. Buenas tardes, señor Casado. Tenía un par de cuestiones muy rápidas. En primer lugar, si esta sesión constitutiva le ha servido para sacar, para extraer alguna conclusión sobre lo que va a ser esta legislatura que arranca. Y, en segundo lugar, qué disponibilidad hay por su parte a la reunión A3 que propuso ayer la señora Arrimadas. Gracias. Bueno, yo creo que ya hoy el Partido Socialista ha contestado a la señora Arrimadas. Han tejido un corto sanitario contra los ciudadanos. En la mesa del Congreso dudo mucho que quieran gobernar con ciudadanos. Pero, de todas formas, yo tengo que decir una cosa. El señor Sánchez se abrazó a Pablo Iglesias, no a Inés Arrimadas ni a quien le está hablando. Por tanto, que tendrá que decir o quien está pactando es Pedro Sánchez. Yo es que ya no le creo. Ayer, sinceramente, creo que es una falta de respeto a los españoles que el mismo día en el que están reconociendo la segunda reunión de alto nivel con escala republicana diga a la oposición que nos tenemos que abstener. Que esto es una broma, de mal gusto. Entonces, Pedro Sánchez ya ha elegido. Yo ayer hice una larga intervención ante los grupos parlamentarios explicando el por qué no podemos estar facilitando la investidura de alguien que tiene una hoja de ruta muy marcada y a un partido que la intenta llevar a cabo desde hace 16 años. Pero, bueno, si se me permite, yo creo que también habría que empezar a decirle al Partido Socialista que deje de mentir a los españoles, porque es tremendamente grave. Sobre la propuesta de la señora Arrimadas, bueno, pues cada uno tenemos que hablar por nosotros mismos. Y, en este caso, el Partido Socialista no se ha dirigido a nosotros. Ni a nivel de negociación para la investidura. Y, por lo que veo las negociaciones sobre la mesa, pues ha quedado muy claro que nosotros queríamos que entraran los constitucionalistas y que ellos querían blanquear a Podemos. Y, por tanto, pues sigo en la posición que dije ayer. Eso sí, dije que tiene una cosa muy clara, por lo que pueda pasar en las próximas semanas. El Partido Popular no es sustitutivo de Esquerra Republicana ni de Podemos. Lo digo para la opinión pública. Sea cuando sea, si el Partido Socialista pretende que este partido sea sustitutivo a los socios que libremente ha elegido desde hace ya tres semanas, se equivoca. Este es un partido que es exactamente lo contrario a lo que ahora están negociando. No tenemos nada que ver ni con Esquerra, ni con Just Pelcat, ni con Bildu, ni con Podemos. Por eso, si para él libremente la mejor opción era pactar con la extrema izquierda y con los independentistas, difícilmente en esa posible modulación de declaraciones o incluso de pactos va a caber el Partido Popular. Bueno, las conclusiones las he señalado en la primera pregunta. Yo creo que queda muy claro que el Partido Socialista no cumple sus compromisos, vamos, pero ni queriendo. Y también ha quedado claro que la fragmentación del centro y la derecha es letal. Es el único salvavidas que le queda a Sánchez. Hay de recordar que con un millón de votos más que en la gran mayoría absoluta del 2011 que tuvo el Partido Popular, el centro y la derecha han tenido 35 escaños menos. Por tanto, las próximas elecciones, cuando sean, dentro de unos meses, dentro de unos años, no depende de nosotros. Es culpa de Sánchez, su exclusiva responsabilidad, lo que pase con la gobernabilidad en este país. Los votantes tendremos que tener muy en cuenta que no puede volver a pasar por tercera vez lo que hemos visto a nivel de elecciones generales o lo que hoy hemos visto en la elección de la mesa. Buenas tardes. Le quería preguntar. Ha dicho usted que ha habido más de medio centenar de diputados que, a su juicio, no han jurado conforme a la ley. Quería preguntarle de qué partidos son los que usted cree que no han cumplido bien el trámite, porque más de medio centenar pueden entrar los independentistas, Podemos o incluso Vox, que ha utilizado fórmulas distintas. Y, en segundo lugar, le quería preguntar en qué medida las negociaciones fallidas para el reparto de los puestos del bloque de derechas en la mesa pueden erosionar la relación con el partido Vox, que hoy ha dicho que antes nos fiábamos poco del PP y ahora nos fiamos menos porque andan con triquiñuelas y juegos de taúres. Por esa relación le quiero preguntar. Gracias. Bueno, en cuanto a las fórmulas empleadas por los diputados, nosotros hemos contado casi medio centenar de distintos grupos parlamentarios, sobre todo de los independentistas, también del PNV, de Podemos y de algún partido regionalista. En el caso de las fórmulas empleadas por Vox, en base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no vaciarían de contenido el acatamiento de la Constitución, ya que la Constitución lo es del Reino de España. Aún así, si me permite ya una opinión personal, creo que flaco favor estamos haciendo a la institucionalidad de este país si se le tiene que preguntar a líderes de la oposición cuáles de las fórmulas de acatamiento de la Carta Magna son válidas o no. Por eso habíamos dicho que la presidenta del Congreso tenía que poner a disposición de los taquígrafos y de los trabajadores del Servicio Audiovisual todos los medios suficientes para que ella misma pudiera acotejar uno a uno los juramentos y para que al acabar la sesión, como hizo Félix Pons en el año 89, dijera qué diputados habían adquirido la condición plena de parlamentarios y los que no lo hubieran hecho deberían abandonar el hemiciclo. Sí, Félix Pons era un socialista histórico, creo que de ese partido socialista que ya no existe y Merechel Batet es miembro del PSC, creo que del único partido socialista actual que existe y por tanto las comparaciones son odiosas y no lo digo a título personal, sino en manos de quien está a la izquierda de este país y en manos de quien ha acabado la defensa de la Constitución y es en manos de los 89 diputados del Partido Popular. Respecto a la relación que tenemos con Vox, nosotros somos los primeros que llevamos semanas rechazando el cordón sanitario que se pretendía tejer contra ellos. Somos los primeros que hemos dicho que no vamos a admitir equidistancias entre los que pretenden demonizar a Vox y los que, sin embargo, parece que alaban mucho a Podemos cuando es un partido claramente en contra de la Constitución y en contra del sistema de la transición. Y mucho menos nos hemos quejado cuando se intentaba comparar a Bildu con Vox. Por tanto, no somos sospechosos de no haber sido objetivos a la hora de calificar los comportamientos de este partido, pero en el día de hoy creo que se ha equivocado. Y se ha equivocado porque lo que no se puede dar es carnet de españolidad o de patriotismo cuando prefieres que Podemos tenga un puesto en la mesa a que lo tenga un partido como Ciudadanos, que han estado amenazados no solo en Barcelona, donde tienen representación, sino también en Navarra, en el País Vasco, donde han hecho campaña. Y yo creo que en esto, si tanto nos importa España, si tanto queremos sacar a la izquierda radical que pacta con independentistas del Gobierno, lo que tendremos que hacer es tener muy claro cómo lo hacemos. Y hay que hacerlo unidos, con una unidad de criterio que exige generosidad y responsabilidad. Y creo que hoy solo lo hemos demostrado nosotros. Sí, quería abundar en esta cuestión porque Santiago Abascal ha dicho que va a tomar nota. Están muy enfadados. Y quiero saber si ustedes temen por los pactos que tienen en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Si están en peligro esos pactos. Bueno, pues si Vox quiere pactar con Podemos y con el Partido Socialista en Murcia, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid o en Andalucía, pues creo que es algo que le interesarán a sus votantes conocer. Porque yo entiendo, y lo dijo el secretario general durante la campaña, que les ha venido muy bien esto de que un Gobierno, en la campaña más corrupta institucionalmente de la historia de la democracia, no solo haya instrumentalizado los reales decretos y el presupuesto público en miles de millones de euros, prometiendo el salario mínimo interprofesional, prometiendo la subida de las pensiones, de los funcionarios, del Real Decreto de las Renovables. Eso lo ha hecho el Partido Socialista. No solo ha instrumentalizado el CIS, Televisión Española, no solo lo ha hecho también, por ejemplo, con algunas cuestiones relativas a la financiación autonómica. Lo más grave es que el Partido Socialista ha jugado con las sentencias del Tribunal Supremo. Ha jugado con la sentencia de exhumación de Franco y con la sentencia del Prusés para que la campaña coincidiera con ellas. Y, tal y como hemos solicitado al Consejo General del Poder Judicial, esperamos que haya una explicación de por qué se retrasó la sentencia de los seres. Y, por tanto, si Vox ha sido beneficiado de una actitud absolutamente reprochable del Partido Socialista, ahora tendrá que dar explicaciones de si no quiere pactar con el Partido Popular ni con Ciudadanos. A lo mejor quiere que el Partido Socialista le siga beneficiando, porque es lo que han hecho. El Partido Socialista ha preferido que Vox entre la mesa a que entre Ciudadanos. Y Vox ha preferido que entre Podemos a que entre Ciudadanos. Oiga, y yo no soy de Ciudadanos. Pero creo que somos los únicos creíbles cuando decimos que la suma de los partidos constitucionalistas es la única fórmula para que no dependa el Gobierno de España de los independentistas, los batasunos y los radicales izquierdas. Y lo demás son brindis a sol, lo demás son eslóganes, los demás son logotipos, pero hay que saber gobernar España. Y hay que hacerlo, además, con la responsabilidad de la que muchos partidos hoy han demostrado que carecen. Por tanto, cada uno que tome las decisiones que se quieran. Desde luego, yo he defendido mucho más a Vox que ellos a mí, he defendido mucho más a Ciudadanos que ellos a mí, porque lo que defiendo en el fondo es España y a los españoles, que no merecen ese espectáculo y no merecen que estemos hoy abriendo una nueva legislatura después del fracaso de la anterior. Eso es algo lamentable y a mí me da vergüenza ajena. Y eso sí, todo esto lo compatibilizo a que a nosotros no se lo responsabilice. Porque si Ciudadanos manda una carta a Sánchez para tener una reunión de tres, podía haberlo hecho hace cuatro meses porque sumaban 180 escaños en una mayoría muy amplia para gobernar España. Nos hubiéramos ahorrado una repetición electoral, nos hubiéramos ahorrado el crecimiento en poder de los independentistas y batasunos y la dimisión de Álvaro Rivera. Por tanto, ahora, que no se nos responsabilice de las estrategias de Ciudadanos ni tampoco se nos responsabilice del cortoplacismo de Vox, ni mucho menos de la incapacidad de Pedro Sánchez para ganar esas elecciones ampliamente y poder formar gobierno, sino más bien de lo que ha empeorado para tener que caer voluntariamente en brazos de Podemos y de los independentistas. Adiós. Adiós. Adiós.